vamos a construir un sencillo formulario al esquema inicial para la operación que nosotros vamos a realizar por acá que sería editar información de usuario inicialmente sería solamente el nombre y el avatar el avatar va a ser una url que nosotros vamos a configurar un poco más adelante con firebase así que dicho esto vamos a comenzar bueno por aquí vamos a tener que crear un par de propiedades más vamos a llamarla como final de controller que va a ser igual a text editing controller ya por aquí lo tenemos y también vamos a necesitar otro para el avatar colocamos avatar es más vamos a necesitar un tercero que viene siendo para el formulario aquí colocamos aquí la cual va a ser de global key from state quitamos esta constante ya que bueno ya no esto ya no es constante estamos inicializando y por aquí vamos a crear nuestro formulario de momento sería un fron por aquí colocamos el de colons y por aquí vamos a definir nuestros campos el de text from film indicamos el controller que va a ser el de name controller colocamos una coma voy a clonar este y éste viene siendo para el avatar y finalmente un botón un botón de tipo submit así que colocamos acá el de text botón colocamos subprint de hello y aquí colocamos update coloco punto y coma guardo recargo probamos y aquí lo tenemos y aquí vamos a ver